El excomandante de la policía, Ciro Farfán, asegura que Jorge Santisteban, ex jefe de inteligencia el año 2009, ordenó asesinar a los tres extranjeros de la célula de Eduardo Rosa en el Hotel Las Américas. Oscar Farfán Medina fue comandante de la policía el 2011. Reveló que en su momento el coronel Jorge Santisteban, en su calidad de jefe nacional de inteligencia y responsable además de la unidad táctica de resolución de crisis, UTARC, ordenó al entonces capitán Walter Andrade ejecutar a los tres extranjeros alojados en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009. Es una cuestión muy particular entre mi persona y Jorge Santisteban Claude, pero él es el que ha obrado con el poder que tenía en su momento para la ejecución de los ciudadanos extranjeros. UTARC, que estaba a cargo del capitán Andrade en entonces, pero entonces... En 2009 murieron el boliviano húngaro Eduardo Rosa, el rumano Arpad Mayarossi y el irlandés Michael Dwyer, acusados por el gobierno de integrar una célula supuestamente terrorista para provocar la división interna del país. Andrade era un policía que trabajaba para inteligencia del Ministerio de Gobierno y logró infiltrarse en el grupo de Rosa. Evitó tocar el tema. Ahora es director de la policía forestal. Bueno, lo deberían consultar, preguntarle a él, ¿no? Y es en el... es bien preguntar a las personas que están en el grupo. ¿Qué tendría que decir usted? ¿Cuál es su verdad? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Le vuelvo a repetir, deberían preguntar a una persona que está... ¿Por qué es el caso de entrar a la justicia? ¿No? Los extranjeros llegaron al país entre 2008 y 2009. Se asentaron en la ciudad de Santa Cruz, supuestamente financiados por la oposición política y empresarial al gobierno de Evo Morales.